Este día, martes 9 de enero de este año 2018, se puede decir que es una jornada histórica porque a las 13 horas con 32 minutos fueron inaugurados oficialmente las obras de Puerto Central, una inversión que alcanza los 500 millones de dólares y que ha sido considerada la más grande que ha hecho un privado en materia portuaria a nivel nacional. Inversión que además pone la vanguardia al puerto de San Antonio en materia de transferencia de tecnología y también en todo lo que tiene que ver con la proyección de nuestro terminal hacia el futuro. Hubo amplias reacciones respecto a este tema que se ha considerado como un día histórico para nuestra ciudad. Todo esto a partir de ahora en el trabajo de nuestro departamento de prensa. Durante la jornada de este día, martes 9 de enero, se ha realizado la histórica inauguración de las instalaciones de Puerto Central. El frente costanera Espigón que involucra una inversión del orden de los 500 millones de dólares, tanto en los más de mil metros de nuevo frente de atraque que se construyeron, como la implementación de este sitio que le da una nueva infraestructura portuaria a San Antonio, pero también un nuevo puerto para Chile. Gonzalo Ural, estuvimos reporteando durante la jornada acá en este lugar. Una jornada impecable la vivía durante este día martes en el puerto central. Uno siempre clasifica o elogia lo que ocurre en este lugar, pero hoy día fue una organización impecable y siempre lo que queda son lo que dicen las autoridades, especialmente la relación entre los trabajadores, los empresarios, la misma directiva de Puerto Central que se ve plasmada en lo que señalaba Juan Olivares en esta inauguración hermosa, en una inauguración donde resalta la organización, insisto, y también la presencia de diferentes autoridades, no solamente de la provincia de San Antonio, sino que también de la región y de nuestro país. Encaezada esta actividad por la ministra del transporte de Paola Tapia, que estuvo también presente en esta actividad y también diferentes autoridades, insisto, no solamente de la provincia del litoral de Los Puertos, también estuvo el intendente Gabriel Aldonay y también muchas autoridades presentes en una jornada impecable donde también dirigentes sociales, actores sociales de la ciudad de San Antonio y la provincia también fueron presentes y pudieron ser parte de esta inauguración que fue de manera impecable ejecutada. Relevante lo que tú dices, Gonzalo, porque hace muy poco tiempo, yo diría tres o cuatro años, uno no se habría imaginado una ceremonia de esta naturaleza donde estuvieran presentes los actores políticos, los empresarios, los inversionistas, los clientes del puerto, pero también la comunidad. Aquí hubo gente que son dirigentes sociales, representantes de los trabajadores que estuvieron participando de esta ceremonia y con total alegría. Y lo digo porque no hace mucho se vivía un ambiente caótico, de mucha discrepancia, de mucha violencia y Puerto Central, creo yo, con su nuevo modelo de trabajo fue capaz de superar ese momento. Lo reconoce Roberto Silleruelo, quien es el presidente de la compañía en su intervención para los presentes durante la inauguración. Antes de ir con Roberto Silleruelo, les quiero invitar a que revisemos el corte de la entrevista que dio en el punto de prensa al final de esta ceremonia la ministra de Transportes, Paola Tapia. Así destacó ella esta inversión. El puerto de San Antonio, a través de su concesionario, Puerto Central y la empresa portuaria de San Antonio, están mostrando cómo debemos hacer las cosas. Son proyectos de largo plazo, son proyectos de Estado, que en definitiva permiten potenciar el comercio exterior de nuestro país y hacerlo desde aquí, desde el último lugar del mundo, sin duda es relevante. Sabemos que todos los desafíos portuarios traen consigo una serie de aspectos fundamentales en los cuales debemos avanzar. La coordinación interinstitucional, también el avance en lo que tenga que ver con la capacidad portuaria, como lo estamos viendo hoy día. Pero también son relevantes temas como la accesibilidad y temas tan importantes también como el cambio y lo que esto potencia, el trabajo y el desarrollo económico en nuestro país. Por lo tanto, no quedan sino felicitar desde el gobierno, desde la presidenta Bachelet, el éxito que ha tenido este proyecto que ha traspasado gobiernos, que se inició y como lo comentábamos en el año 2008, pero que hoy día ya es una realidad para la ciudad de San Antonio. Así que estamos muy contentos de participar en este acto y ojalá también ir consolidando todos los proyectos que sean relevantes para la región en esta macrozona central. Bueno, ahí están las declaraciones de la ministra de Transporte, Paola Tapia. También obviamente era la oportunidad para preguntarle sobre las definiciones en el megapuerto. Sus declaraciones distan mucho que decir, si se podría llamar de una forma el balance de estas declaraciones, ya que no se las juegan. Dice que aunque a gobierno por parte de la presidenta Michelle Bachelet, pero todos sabemos que quedan poco menos de dos meses, dos meses y dos días para que termine el gobierno de la presidenta de Chile y asuma a Sebastián Piñera. Tiene la sensación que el anuncio ya no se hizo ya. No hay anuncio, creo yo. En dos meses, teniendo en cuenta que en febrero ya es prácticamente un mes perdido y los últimos diez días de marzo, los primeros diez días de marzo van a ser para organizar lo que será la entrega al marzo. Bueno, tenemos lo que dijo al respecto. No se la jugó y esto es lo que dice la ministra de transporte sobre la definición de un megapuerto para la macrozona central del país. Nosotros lo hemos dicho, estamos como gobierno aquí con una impronta que es ciudadana, que tiene que ver con la integración. Vamos a sin duda seguir dando pasos adelante. El gobierno no termina sino hasta el 11 de marzo. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando y obviamente todo se irá informando en la medida en que vayan dándose estos pasos. ¿Cuándo el 11 de marzo puede haber anuncio? El gobierno termina el 11 de marzo y nosotros seguiremos avanzando y buscando el mejor desarrollo para esta macrozona central. Bueno, ahí estaba lo que comentaba la ministra de transporte. Fue reiteradamente preguntada, cuestionada sobre esta definición del megapuerto. No quiso referirse o amablemente salió jugando, como se puede también señalar, con sus declaraciones. Eso es más preciso. Salió jugando más que... Sí, es verdad. También presente en estos puntos de prensa que se llevaron a cabo una vez terminada esta hermosa inauguración, estuvo Roberto Silleruelo, que es el presidente, el director de Puerto Central, quien también, como comentaba Juan Olivares, comentó esta mancomunión que se puede llevar a cabo, que se refleja, que se plasma día a día en la empresa de Puerto Central y la templanza que ha traído esta ejecución de este proyecto. La tranquilidad. El clima de paz social que se vive en el puerto, que es una cosa que uno la conoce, que la sabe, que la vive y que la reporteamos incluso en los momentos más difíciles, pero ahora también reconocer el clima laboral que se vive acá en el puerto de San Antonio y en este terminal en general es algo que destacó el presidente del directorio de Puerto Central, Roberto Silleruelo. Este terminal hoy día está funcionando al 25, 30% de su capacidad. Acabamos de terminar la construcción, así que nos quedan muchos años de bonitas historias. Hemos hecho una gran labor con nuestra gente, como lo describimos en nuestras palabras, estamos haciendo grandes contribuciones. Hay un nuevo San Antonio. Nos queda mucho tiempo todavía de concesión, así que nuestros accionistas, nuestros directores, está todo el mundo muy contento, porque fue una obra con un muy buen final. Ahí están las declaraciones de Roberto Silleruelo, presidente del directorio de Puerto Central, que reiteradamente señaló esta mancomunión entre los trabajadores, entre la misma ciudad, entre la empresa Puerto Central, lo cual trae climas, momentos de bastante tranquilidad, especialmente para la empresa y para la provincia de San Antonio. Pero también conversamos con alguien que siempre amablemente conversa con nosotros, es el gerente general de Puerto Central, Rodrigo Lea, quien quizás no quería al principio conversar con nosotros, señalaba que estas declaraciones eran para los otros, exactamente. El directorio. Pero siempre nos entrega una palabra en diferentes actividades. Es que es el duro de la casa. Exactamente, y merece también que obviamente lo escuchemos. Escuchamos a los de Rodrigo Lea, gerente general de Puerto Central. Esto es impresionante. Como decía el video, esto es una obra que se llevó a cabo en tiempo y forma, pudo ser construida con un altísimo estándar, con muy, muy bajos niveles de accidentabilidad, muy inferiores a los que normalmente ocurren en la industria de la construcción. Así que, la verdad, hoy está casi todo dicho también por el presidente de la compañía y nos sentimos muy orgullosos y lo estamos disfrutando. Rodrigo, y esos hitos no tienen que ver solamente con la infraestructura, sino también con un nuevo modelo de trabajo, que hasta antes del año 2013 o 2014 era impensado acá en los terminales del puerto de San Antonio. Sí, obviamente el corazón, el alma de esto somos nosotros, son nuestros trabajadores, somos nosotros. Hoy día tenemos una forma de relacionarnos distinta, en donde todos creemos en que la continuidad operacional es lo que trae la confianza mutua y la confianza de los clientes, es lo que produce turno y es lo que produce continuidad en el largo plazo para atender cargas y tener turno. Bueno, sobre esto déjame decir que tenemos la entrevista completa que la vamos a mostrar en otros noticieros, porque también tuvimos la posibilidad de conocer otras impresiones. Aquí es muy relevante el rol que tiene también la empresa portuaria en la coordinación con los concesionarios de los distintos frentes de atraques de San Antonio. Y a nombre del directorio de la empresa portuaria habló José Luis Mardones. Esto fue lo que dijo en su conversación con los medios de comunicación. Es un hito tremendamente importante porque hay que destacar que se pueden hacer las cosas a tiempo y en presupuesto, trabajando naturalmente de manera dura y persistente. Se hizo dentro del presupuesto que tenía contemplado Puerto Central y con un año de anticipación con respecto a los límites comprometidos en la licitación por esta concesión. Bueno, esa es parte del material que pudimos recoger en este lugar, una cobertura especial por la relevancia que tiene este proyecto, por la trascendencia que tiene la inversión que ha realizado Puerto Central acá en este frente de atraque, donde realizamos la grabación a esta hora de la tarde el frente costanera Espigón, protagonista durante el año que acaba de terminar del arribo de los cruceros a nuestro país. Recordar que aquí también se ha construido un nuevo terminal de pasajeros, que hay infraestructura. Nosotros estamos, de hecho, bajo las grúas Gantry Super Post Panamax, que son siete de estas colosales maquinarias que cambiaron para siempre el paisaje portuario de San Antonio. La cobertura especial se justifica porque esto significa no solamente un gran negocio para la empresa privada, sino que lo hemos visto nosotros, una nueva oportunidad laboral para la gente de San Antonio y comprender el puerto como un motor de desarrollo, pero no solamente de la economía, sino que también el puerto como un motor de desarrollo para la capacitación, para las oportunidades laborales y en general para lo que ocurre con la actividad económica en esta parte del país. Contento, Gonzalo, yo con la cobertura. A nosotros que nos tocó reportear momentos bien dramáticos, bien tristes, bastante violentos en los últimos años en torno a este proyecto. La verdad que a mí, como sanantonino, me llena de alegría tener hoy día esta infraestructura, me llena de alegría que San Antonio sea portada, sea titular por este tipo de noticias. Y te lo voy a decir en más sencillo todavía, Gonzalo, y a ustedes amables televidentes, me llena de alegría ser sanantonino y haber estado hoy día reporteando acá en este lugar. La credencial que me dieron la guardo para mostrársela a los nietos. A la nieta en este caso, Gonzalo, quería decirlo. La consolidación, perdón, de lo que es la provincia de San Antonio y San Antonio como el primer puerto de Chile, creo que se ve reflejado en las palabras de cada una de las personas que escuchamos, en la autoridad que escuchamos en este informe, y también que se respira esa tranquilidad, esa paz, esa templanza, esos tiempos de cambios, esos tiempos mejores que se están dando en el puerto central y también en el puerto de San Antonio, creo que eso es lo importante, donde hay bastante... ¿Por qué te ríes? No, porque tenía ganas de decirlo de los tiempos mejores hace rato. Tú comentabas esos tiempos atrás... Sí, lo que pasa es que tú metiste acá al enloven de Sebastián Piñera y yo te reconozco el ingenio. No, por eso. El informe. Se entiende. Pero bueno. Un día histórico, como tú lo señalas, 9 de enero de año 2018, que habrá marcado seguramente en uno de los días importantes de la provincia de San Antonio, de la ciudad de San Antonio y del puerto de San Antonio. Cobertura especial de Canal 2 de Televisión San Antonio con las cámaras de Hugo Espinosa, de Patricio Núñez y en el reporte, Gonzalo Urar. Y Juan Olivares. Muchas gracias. Que estén bien. Estaba el reporte de nuestros colegas ahí desde Puerto Central, que recordemos fue inaugurado este día 9 de enero a las 13 horas con 32 minutos, según consta ahí en el informe, en la bitácora de la propia empresa portuaria.